Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo el unboxing desempaquetado si estás aquí en México de esta silla económica que compré por Amazon La venden por Amazon, Mercado Libre, es la silla más económica de rueditas Aquí te estoy dejando una fotito para que veas como es la silla, como va a quedar al final Y vamos a hacer el desempaquetado unboxing y la vamos a armar aquí en este video Aquí les dejo el nombre de la silla, pues no me acuerdo como se llama, pero es de Maya con un pequeño soporte en la parte de atrás Y los pongo en contexto, esta silla también la voy a utilizar, la compré para poder hacer, o sea ya tengo una silla gamer Bueno ya toda descompuesta y esa la utilizo para estar editando cosas en el canal Esta silla la voy a utilizar para poder hacer, estar sentado y hacer los, para hacer los tutoriales, unboxing y hat cam Cualquier cosa que tenga que hacer sentado pero que me pueda mover, la silla que tengo es media lenta para moverse de las ruedas Y yo sé que van a decir que son por los pelos, pero desde nueva que lo compré tardaba mucho en dar la vuelta y cualquier cosa Y la fui a probar porque también la venden en Coppel y de verdad patina, vamos a ver si es cierto, pero patina muy bien de un lado para otro Entonces esta también va a ser para el canal y con lo que voy a estar hablándoles a ustedes va a ser con esta silla Que la quiero, no la quiero cómoda, la quiero para estar sentado firme, recto y poder estarme moviendo Porque aquí ya si te sientas y como que te da esta flojera y te echas para atrás Esta no, vamos a empezar con el unboxing, quédate para que veas como queda Bueno, pues aquí ya nos preparamos para abrir el paquete Como podemos ver, les estoy narrando después del video porque pues no tengo micrófono de solapa Y ya estoy por comprarme un micrófono de solapa Y pues bueno, les pongo el video en cámara rápida para que ustedes vayan viendo todo el proceso de el desempaquetado Ahí como pueden ver, estoy sacando la tapa trasera que es donde trae la malla Y también el soporte que es el que soporta el asiento Después tenemos esta araña, ahí se me cayó un poquito todo Pero ahí tenemos el soporte que es la araña que es la que sostiene Pero es de metal, no sé si de fierro o aluminio pero es de metal Ahí tenemos, estamos sacando los brazos, los bracitos y el soporte Me parece que en esa bolsa trae el soporte de lo que sostiene entre el asiento y las patas de araña Ahí te estoy mostrando todas las indicaciones, ahí estoy viendo bien que es lo que está pasando Ya después de desempaquetar, coloqué la cámara de una mejor manera Para que ustedes puedan ver ya todas las piezas que voy a ir sacando O sea, ya las saqué de la caja principal Ahora lo que hay que hacer es irla sacando poco a poco Y revisar las instrucciones de ver cómo va cada cosa Pero ahorita empiezo a desempaquetar todo, sacarlo de la bolsa En este momento sacar las ruedas Los empaques que vienen en la araña de la pata En este momento le empiezo a poner las ruedas Pero están durísimas para ponerlas Ahorita como está en cámara rápida no alcanzan a ver Pero de verdad me costó mucho trabajo ponérsela Inclusive pongo la primera, la segunda, hasta la tercera Y trato de como que empujarle en el piso Pero me doy cuenta que no puedo empujarle para que se meta Entonces tuve que ver cómo ponerla Y si hay ya cómo ponerla como... O sea, la tratas de poner y tratas de moverla de un lado para otro Para que vaya entrando y entra bien Entra presión y una vez que entra ya También ya le pusimos lo que es el amortiguador El que levanta y sube la silla Así es que nada más es ponerla en bona Una vez que aprieta hasta abajo Ya no hay nada de seguro Nada más es poner y queda ya justo Completamente justo Aquí estoy viendo de qué lado van Esas piezas que son los descansabrazos Que por cierto los descansabrazos ahorita Ya que estoy viendo esto en postproducción Me doy cuenta que están bien abajo Tú quedas como que muy alto Para recargar los brazos en los recargabrazos Uy cuesta mucho trabajo ponerlo Ahí para ponerlos el recargabrazo En la parte de atrás fue totalmente sencillo Nada más es que embonaran los tornillos y los aprietan Pero a la hora de colocar el asiento No hallaba como... Está completamente duro Y me imagino que es para que se sostenga Lo que es el asiento de la parte de abajo Con la recargadera Es decir que cuando ya tú estés recargado No tengas problema de que se dobla o cualquier cosa Viene muy duro Tan duro que le pedí a mis dos hijos que me ayudaran Aquí me está ayudando Kevin a sostenerlo Alondo también me ayudó un poco También a sostenerlo del otro lado Pero está muy duro Muy duro Se entra a presión No te preocupes si crees que lo vas a romper No lo rompes Porque tienes que estarlo doblando Y como haciéndole palanca Para que logre embonar De verdad nos costó bien alto trabajo Poner esos tornillos de abajo Y dices bueno ¿Por qué no pusiste primero los de abajo? Porque te indica En las indicaciones te dice que primero pongamos el de arriba Y después los de la recargadera Y después pongamos los de la parte de abajo Y eso es lo que estamos haciendo Hasta luz tuvimos que usar para que pudiéramos ver exactamente Donde iban embonados los tornillos De verdad va a presión Por si tú lo estás haciendo por primera vez Es completamente normal Ahí como lo ves en cámara rápida Pero me tardé muchísimo tiempo O sea tú solo no lo vas a poder armar Si ocupas a alguien que te ayude para hacer palanca Una vez que terminé Pues ya nada Me puse a apretar los tornillos De un lado o del otro Y en la parte de atrás Es que no los apreté precisamente Para que no me causara este problema Pero resulta que sí Es como que toda una pieza Una vez que lo armas Toda una pieza Que si no tuviera esto La parte de atrás sería muy frágil Totalmente frágil Aquí estoy viendo que quede perfectamente La base que va unido al amortiguador Estoy viendo que quede del lado que indica Es decir cuando ya el asiento lo ponemos normal Donde nos vamos a sentar La palanca tiene que quedar del lado derecho Entonces ahí me está quedando perfecto Como dice en la imagen Le dimos una apretada Después dije Empecé a ver bueno como va esto Como va esto Le dije a mi hijo que me vamos a quitar esto Pero me di cuenta que solamente es ponerlo Y empujarle hacia abajo O sea no tienes que quitar nada Nada más poniendo Igual como pusimos el amortiguador Lo descargamos a presión Una vez que lo ponemos Nada más lo empujamos Y en la sentada En la primera sentada Quedamos que en esta ocasión Termina de embonar Una vez embonando Ahí estoy probando Si que Como queda O sea que tan firme queda Si se tambalea de un lado para otro Si tiene algún problema Saluditos Bueno ahí estoy saludando Al suite del pasado La verdad Es una silla Súper cómoda Es muy cómoda Se los puedo decir Descansas muy bien Yo pensé que iba a ser una cochinada Pues de verdad A la hora de trabajar Si tu quieres estar recto Quieres estar bien Que tu espalda este derecha Esta silla te funciona muy bien Y pensé que A estar sentado mucho tiempo en la silla Pues no iba a funcionar Pero resulta que si funciona también Yo duré ya dos horas Haciendo un video en la silla Y no te da ningún problema Estar resistente También ahí probé Como estaban las ruedas Como giraban de un día para otro De verdad Apenas le das Apenas le das Y como niño chiquito Corre de un lado para otro Corre como si nada Corre muy bien Y también empiezo a checar Que el amortiguador suba Y baje normal Porque vi algunas reseñas Que muchos le subían Y le bajaban al amortiguador Y cuando le subían Se sentaban Se vencía el amortiguador No te preocupes No se vence para nada Lo que si Es que aquí te comparo Que chiquita Se ve Se ve súper chiquita Dices Bueno Parece de juguete Pero ya una vez que te sientas Está muy cómoda Para trabajar Como te digo Te sostiene Miren Vean en ese momento Como me sostiene Recta la espalda Estoy Completamente En una línea recta Y a la hora que tú Vas a grabar videos O estar trabajando Lo que quieres es Sentarte bien No Sentarte bien Derecho Y cómodo Eso es lo que tiene esa silla La otra Una vez que tú te sientas De verdad Hasta te puedes dormir Miren la otra silla Entonces yo quería una silla Para trabajo Para que me diera lata Para poder Este Estar haciendo Pues todo tipo De contenidos Y que esté De manera cómoda Inclusive Que las rueditas Giren de un lado Para otro ¿Por qué? Porque si yo estoy Por ejemplo En la mesa Estoy del lado De la mesa Y ocupo llegar al mueble Que aparece en la parte de atrás Con esas rueditas Puedo alcanzar Como si nada De un lado Para el otro Y pues sin más Por el momento Me despido Recuerda Yo soy Nos vemos Para la próxima Bye Bye